que el 7 de junio, además de celebrar el Día del Periodista, Lula Rosenthal va a presentar su primer show en lo que va a ser el disco de Lula Rosenthal. Y está con nosotros esta gran artista en nuestro programa. Hola Lula, ¿cómo te va? Carlos Casesi, quien te habla, Adrián Filinich. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va usted? Muy bien, acá terminadita y recién de ensayar con la banda para el show, que ya es en dos días, tremendo. Así que muy contentos, muy contentos porque está haciendo una experiencia bastante especial todo. Claro, claro, claro que tengo. Lula Rosenthal, miércoles 7 de junio. Esto es en La Tangente, ¿no? Ahí en Palermo. Ahí, corazón de Palermo. Honduras 5317. ¿Qué Palermo? ¿Qué Palermo? Porque hay varios. Honduras 5300. Palermo Camello, no sé. Palermo Arturito. Eso. Qué grande, por favor. Bueno, contanos cómo llegás a este show. Primer show, dice. Y yo te he visto en algún otro lado. Porque primer show sola será. En realidad, siempre fueron shows que quizás tuvieron algún tinte de comedia musical o un tinte de covers. Por lo general, este es un primer show de todo lo que vengo a traer yo al mundo, digamos, ¿no? Como una primera experiencia de maternidad musical. Claro, porque, bueno, vienen pasando muchos proyectos muy lindos en la carrera y cosas muy maravillosas. Pero, bueno, yo siempre estoy suponiendo lo mío, que es eso. Claro. Además, estuviste en la tele, ¿no? Haciendo tele de aire. Estuviste en la radio también, que te hemos escuchado. O sea, no sé si seguirás en la radio. Te perdí el rastro un poco en la radio. Lo que pasa es que ahora estamos esperando, porque nos vamos a ir a Canadá con nuestra avanza, a hacer la temporada de verano allá en Montreal. Entonces, por eso la radio, bueno, vamos a hacer un par de programas más y ya después yo me iría. Pero, bueno, justamente en el interín de todo esto dijimos, ¿por qué no hacemos un show con lo que va a ser mi primer disco, digamos? Claro. Entonces, bueno, eso, es eso, ¿viste? Es la presentación de estas canciones que por primera vez se encuentran con la gente y que, según un amigo mío, hacer un show antes de sacar las canciones es algo muy vintage, me dijo. Sí, ¿no? No se veía esto, porque dijiste antes que en Spotify, antes que la pueda conseguir, se los presento como, claro, como en los 80. Claro, ¿viste que antes te juntabas con tus amigos, armabas una banda y salías a tocar y después, bueno. Al rato venía el demo y al rato venía el cassette o el disco. Claro, la discográfica o lo que sea, como Charlie, como Cito, como Cineta, como todos. Sí, sí, sí. Así que sí, sí, la verdad que la idea es sacar el disco ya después de volver de Canadá y ahora, bueno, como un primer momento así muy especial y muy mágico de las canciones con la gente y, bueno, y eso, también hacerse cargo, hacerme cargo de esto que tengo ganas de decir, que tengo ganas de contar, que aparte yo vengo del show, viste, como que recontra vengo de ahí. Y entonces, todo lo que hago me encanta, pero esto es bastante especial. Y a nosotros nos gusta escucharte una voz que naturalmente tiende a ser grave y, sin embargo, llegás a unos agudos increíbles. Entonces, claro, tenés un amplio campo del registro, envidiable para uno que es locutor varón, más todavía, ¿no? Entonces, nuestro aplauso ya desde ahora. No vimos el show y ya me imagino lo que voy a vivir, pero ¿qué le va a poner Lula de Lula a ese show, a esas canciones? ¿Con qué nos vamos a encontrar, Lula? Y es que la verdad que te vas a encontrar de todo. Hasta inclusive, te digo, me causa gracia lo que decís porque me recordaron unas amigas que escucharon el disco hace poco, unas amigas músicas, que iban escuchando las canciones y me decían, Lula, no sé a dónde vas a... No sé qué es lo próximo que voy a escuchar, o sea, no tengo ni idea ni parámetro ya de qué va a venir, porque me esperaba como algo y de repente es como nada que ver. Es que sos muy versátil en la voz y eso lo tenés que aprovechar. Seguramente lo estás haciendo y lo vas a ver más, pero uno que... Yo no me dedico a la música, me dedico a la voz, pero te escucho y digo, mirá todo el talento que está acá para explotarlo en diferentes ámbitos, en diferentes tipos de tonos y de canciones. Y después está lo que te guste a vos, ¿viste? Pero hay como una materia prima, Lula. Increíble. Gracias. Lo que pasa es que también, claro, yo ahora me doy cuenta, ¿viste? Como que uno se va dando cuenta de cosas a medida que va haciendo y caminando, ¿viste? Como a todos nos pasa con todo, con todo lo que hacemos en la vida, en las relaciones, en las amistades, en las parejas, en la profesión. Como que cada vez vas entendiendo más mientras más vas caminando. Y eso es así. Y la realidad es que yo también crecí escuchando tanta música tan diferente. Mis papás hacían shows y cantaban desde, no sé, tango hasta Leonardo Fabio, hasta Sandro, hasta los Guahuancó. O sea, era un mismo show que tenía de todo. Claro. Y yo nací y crecí escuchándolos a ellos en sus shows, cantando de todo y disfrutando todo de ese viaje. Entonces, para mí tiene, o sea, me hace mucho sentido que yo hoy día no me case con ningún género. Porque antes de casarme con un género, la verdad, me mato. Y además das una sensación cada vez que te veo y te escucho, una sensación de barrio, de una mujer que tiene un entre tan especial, un carisma tan especial, que puede estar cantando para un público de clase alta, clase media, clase baja, y los tres contentos, Lula. Me encanta esta fin, es lo más lindo que me podés decir. Porque realmente me encanta. ¿Viste como cuando vas a una fiesta de 15 o un casamiento? Sí. Que al principio tenés como una recepción. Sí, dura. Donde vos tenés cositas saladas. Ah, entendi, entendi. No, claro, como que vas, viste, y vas y tenés el salami, el quesito, el canapé. Acá vas tenés algo medio agridulce y vos vas y agarrás lo que querés. Sí. Bueno, acá es un poco así también, como vas a tener un disco donde posiblemente ames una cantidad de canciones que van por un lado y de repente vas a escuchar otra, que es una, que nada que ver, y que hasta quizás también te simpatiza porque es tan inesperado que, que viste, no sé, y a mí también, como que qué sé yo. Ponele, te pongo el ejemplo de mi papá que de los Beatles para adelante no escucha nada, la verdad. Claro. Es tremendo. Sí, 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 sí. Y Lula, ¿qué escuchaba de chiquita y qué escucha ahora? Bueno, los Beatles de chica, de muy chica, o sea, realmente fueron mis grandes maestros gracias a mi viejo, viste, que me mostró su música y yo escuchaba mucho, eso. Mirá, yo te hacía más de los Rolling Stones, ¿eh? Te hacía más de los Rolling Stones. Ah, es que no, no curtí tanto los Rolling Stones, creo que les debo un momento de mi vida porque fui tan bitlera toda la vida que, bueno, nada, también, bueno, no me importa nada, pero, pero siempre, bueno, nada, hubo, hubo mucho, mucho Beatles de la vida. Después también, por supuesto, qué sé yo, cuando yo empecé a crecer, este, empecé más a escuchar otro tipo de música, más tirando, por supuesto que consumí chiquitita bandana. Obvio. Pero a ese mismo momento escuchábamos a Alejandro Sanz, después, qué sé yo, más de grande, Bruno Mars, Beyoncé, hoy día a pleno con, qué sé yo, Wosk, Atriel, bueno, Fito, Ni hablar, neta, es una mezcla muy zarpada y muy grande de muchas cosas, obviamente también el palo de la comedia musical, que es enorme, este. Ah, porque también te vimos, te vimos en una obra también en el 2019, ¿La Desgracia era? La Desgracia, sí. La Desgracia, claro, sí, 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 te venimos siguiendo la carrera. Bueno, voy a Parley. No, por favor, por favor. Bueno, que no se van a aburrir nunca, me parece, porque nunca hago nada parecido a lo anterior. No, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Lula, ¿tenés equipo, tenés jornada de grabación, tenés estudio? Mirá, ahora ya terminamos de grabar el disco, estamos mezclándolo, ahora estamos con la cabeza puesta en el show, que ya en dos días. ¿Algún invitado? Sí, sorpresa. Ay, no se puede, no se puede. Sorpresa, sorpresa. No hay primicia. No, no, tremendo, bicho, algo de ahí vendrá, o no. No, 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 esos van a venir a ser el aguante. Ah, qué grande. No, a Joaquín se lo voy a agarrar para la presentación del disco. Bien, bien, lo vamos comprometiendo al aire, de paso. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero no, la verdad que te digo, es un gran viaje y la verdad que ir a ver música en vivo siempre es una experiencia que nadie te puede perder, porque hoy estamos muy acostumbrados a ver todo así rápido, escuchar rápido, escuchar con el celular, así como que realmente el ritual de ir a escuchar algo en vivo y vivir esa experiencia, esa más que compartir eso, es impagable. No hay como esto. Lo viví hace poco esto que estás diciendo vos con Fabi Cantilo, en un lugar ahí sobre la avenida San Martín, en un bar que se llama Berlín, o Café Berlín, una experiencia increíble que suscribo completamente lo que decís vos, Lula, fue impresionante. Es más, mi última pregunta viene por ese lado. ¿Sos más de Hilda Lizarazu, María Garbiela Epumer, Claudia Puyó, Fabián Acantilo? ¿Por dónde viene Lula? ¿O es un poco de todo? ¿Un Valeria Lynch? ¿Una Patricia Sosa? Uy, bueno, y de todas tengo como una admiración bastante particular, o sea, realmente como de cada una podría decirte algo que admiro mucho. A nivel vocal, se podría decir que creo que Celeste Carvallo es una locura. Sí, me faltó, mirá. Sí, Celeste. Sí, pero bueno, porque, sí, no sé por qué, pero tiene una voz muy particular. Marilina, Marilina Ross. Bueno, Marilina, Sandra, también, voces muy especiales y almas muy especiales y la verdad que te diría que no fui una gran oyente de sus carreras completas, pero sí de crecer y escucharlas, ¿viste? ¿Viste esas canciones que escuchás una vez y te quedan para siempre? Sí, sí, sí. Bueno, así te podría decir con cada una de ellas una canción, ¿viste? Qué genia, qué genia. Bueno, te comprometemos a la vuelta de Canadá cuando hayas hecho tu show y todo, que te vengas acá al estudio. Pasamos un rato lindo y nos contás sobre todas estas cosas y sobre lo que se viene, que seguro está llena de proyectos y de cosas para hacer, Lula. Siempre, nunca chiquita ella, nunca tranquila. Lula Rosenthal, te mandamos un abrazo enorme. En las redes, ¿cómo te encontramos? Y para el show, pará, para el show esto era el miércoles 7 de junio, pazline.com, pazline.com, para el que no pega uno con inglés. Y bueno, y ahí, que saquen la entrada y que te vayan a ver. Sí, cualquier cosa pueden entrar en mis redes, que son Lula Rosenthal, van a encontrar ahí el link en la biografía y en las stories y en todo, está ahí el link para comprar las entraditas, que la verdad que están bastante baratitas, ¿eh? Las hemos puesto bastante baratitas y accesibles para que pueda todo el mundo venir a disfrutar. Así que, bueno, espero que vengan porque creo que se van a llevar una gran sorpresa. Gracias, gracias por decirnos que sí, por acceder a la entrevista. Siempre, siempre la llamamos, siempre puede. Siempre. Una genial, Lula. Te mandamos un abrazo grande y el micrófono del programa también a tu servicio. Chao. Bueno, nos vemos pronto, espero. Los quiero mucho y muchas gracias siempre. Un abrazo grande, un abrazo grande. Lula Rosenthal, una gran... Cantante, comediante también, uno dice que hace comedia musical, actriz, todo. Multifacética. Multifacética.